Y en nuestra primera reseña del día para continuar esta saga eterna que hemos estado haciendo Hemos seguido todas las sagas desde la clásica a los Ovas de Hades Estamos hablando de Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco como lo conocemos acá por los chiles Y hoy vamos a estar hablando de los Ovas que se supone que se enmarcan entre medio de la saga de Hades Esto es Saint Seiya Soul of Gold Esta saga en su nombre oficial es Saint Seiya Soruogu Gordo Es que es como Gordo, como con la R-U Como Gordo of War Bueno esta obviamente que en español sería Los Caballeros del Zodiaco, Alma de Soldado Ah claro Soul of Gold Pensé que era canción de oro No pues sería Song Y esta es Soul Como Alma O Alma de Oro Alma del Dorado Sí, Alma Dorada podría ser Es que esa sería la traducción pero en español no sé por qué le usan Alma de Soldado Ah está bien Cuando tú ves la serie le dices que tú cachas que los pañales le ponen Bueno esto está Va a ver, está basado en el manga obviamente Los Caballeros del Zodiaco de Saint Seiya Pero esto no tiene relación con el manga No sale en el manga No, esto es originalmente de Toy Anime Ah está bien Que quisieron vender más armaduras Así que eso está Querían vender más figuras Bueno esta saga está compuesta de 13 capítulos Ya Que son Onas ¿Qué son Onas? Onas son Original Net Animation ¿Se acuerdan que los Ovas son Original Video Animation? Sí Estos son que son exclusivos de Internet De Internet Ya pero a ver ¿Cómo lo hicieron acá? Fue la Toy Animation quien produjo esta serie Ya La produjo Ya No la No hicieron como No fueron el estudio que hicieron los dibujos No la animó No No es el desarrollador No, es solo la producción Puso la plata El estudio Bridge Es el que hizo la animación Los que hicieron el estudio Puente El estudio Puente Este estudio fue los que hicieron Chaman King La nueva Ya Y hicieron una que se llama Muno Uno Nana O Talentless Nana Me suena a inglés Nana sin talento Ah Es que se llama Nana sin talento Porque A ver voy a Un paréntesis Un paréntesis chiquitito Esta serie habla de un De un Una escuela Donde hay puras personas que tienen poderes Ya Tipo Boku no Hero Sí Ya Pero estos chicos los tienen ahí Diciéndoles que van a pelear Contra Los van a Los están enseñando a ocupar sus poderes Ya Para pelear contra enemigos que vienen de otros lugares De otros lugares Es mentira El enemigo no existe El enemigo no existe El enemigo son ellos El enemigo en tu interior Es como The Boys Sí Entonces los que hacen La verdad es que los mandaban afuera del país A pelear con enemigos que eran ellos mismos Ya Es que acá lo que pasa es que les dicen Ustedes tienen que aprender a no ocupar sus poderes Ya está bien Y tú Estabas enseñando a ocuparlos para que no lo ocupen No Es como el karate Nunca Nunca les dijeron que les van a enseñar a ocuparlos Entonces A reprimirlos Se supone que ellos los tienen ahí para entrenarlos para Pelear con estos enemigos Pero al final ellos a él le enseñan a no ocupar esos poderes Es como que te enseña el señor Miyagi Una cosa así No pelear Ya Vístete Y Munou no habla de una chica que lo que Ella está encargada es de matar a estos tipos A todos los estudiantes del colegio Los con poderes ya Pero ella no tiene poderes Ah Entonces ella tiene que ocupar estrategias Está bien Entonces se los va bajando de a poco De voice De voice Pero ella no tiene ningún poder En de voice ¿Quién no tiene poderes? Los de voice Los muchachos Si tienen Si se pusieron una cuestión Sí Ahora Pero da lo mismo Pero tiene Esta no va a tener nunca Como mataron a traslúcido Le hice un explotador Pero esta no va a tener poderes nunca en la vida Nadia Nunca en la vida va a tener poder Porque los poderes no son como en de voice Que son con un compuesto Nadia Acá no Nací con poder o no Por eso se llama Nana sin talento Porque ella no tiene ese talento Pero es de eso Pero que tiene talento para otras cosas Igual la vamos a hacer Vamos a hacer una reseña Me pincó que iba a ser sin talento Así que no sabía ser nana Se le cae el té Te la dejaba mal la ropa Te la dejaba con pelusita Le echaba más cloro Le echaba cloro Te dejaba unas manchas de cloro en la ropa negra Oye Bueno Esta serie estuvo emitida en Daisuke 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 perdón Que es como Daisuke Pero Daisuke Es que acuérdate que en Japón la U es muda Pero es Daisuke así escrito Daisuke ¿No significa algo así como delicioso? No Pues Daisuke como te quiero Sí Algo así De Amodoro te desea Pero esta plataforma es online Para ver anime fuera de Japón Ya Y es en inglés Yo traté de buscar información de esta plataforma Parece que ya no existe Parece que fue Ya fue ya Y el logo existe ¿Ah? Y el logo Supongo que sí Pero en esa serie se transmitió Y luego Esta serie se transmitió desde abril a septiembre de 2015 en esta plataforma Y en Tokio MX y Son TV a partir del 2016 Un año después Sí En octubre del 2016 se transmitió en estos canales porque ya se había transmitido en Daisuke como prioridad Ya le sacaron el dinero que querían A ver Pequeño argumento Sí A ver Aquí sí hay que hacer recuerdos de Vietnam Ya ¿Por qué? Porque recuerden que veníamos de la saga de Sencilla porque esta está enmarcada en la saga de Hades Sí Hay un momento en que lo hablamos en la saga de Hades en la semana anterior De que iban a romper el muro los lamentos los caballeros de oro con las armas que les pasó Libra Sí Que no podían ocupar armas porque Pero Libra les pasa las armas Y ya Al momento de hacer eso todos los caballeros de oro mueren Oh Ese era el sacrificio que tenían que hacer para romper el muro los lamentos Ese era como el pero El pero Pueden ocupar las armas pero se van a morir Se van a morir porque tenían que Lo que pasa es que para romper el muro los lamentos Qué buena ayuda tenían No era por el muro no por las armas No era por las armas Era porque el muro Menos el de Baranque y ya estaba muerto Mira El muro No ahí revivieron todos Todos Y se volvió a morir Todos Pero espera ¿En dónde revivieron? En el muro los lamentos Ya Justo por eso En el muro los lamentos Yo ese día no lo dije porque Era una reseña cortita Sí Pero en el muro los lamentos La única forma de romperlo Porque desde ese muro Tú podías pasar al campo delicio Sí La única forma de romperlo Era con la luz del sol Ya Ahí estaba todo Estamos en el inframundo A dónde te va a llegar el sol Ni por si acaso Entonces la única forma De generar una luz tan fuerte como el sol Era con las armaduras doradas Con todo el cosmos puesto Y hacer Usar En este caso Ellos iban a usar las armas de Libra Pero finalmente Llegó a Lloros De Sagitario Que no lo habíamos visto nunca en la serie Que siempre está muerto Ahora Se partió muerto Ahora aparece Y con la flecha de él Es que logran romper el muro los lamentos Con jamón ¿Pero cómo la rompieron? ¿Cómo con jamón? Con jamón Cuando los yoyos pelean con los vampiros Y tienen que atacarlo con la luz del sol Usan la respiración jamón Y le involucran luz de sol a sus puños Acá no Acá es porque las armaduras están hechas a base de luz solar Porque están en las constelaciones Acuérdate Y las constelaciones Todas están guiadas por el sol Ah yo pensé que como eran de oro De oro Están hechas de oro Les llegaba el sol y Reflejaban Eso Ya aquí la cosa es que Lo que hace es que pueden romper este muro Pero a cambio Se murieron todos ¿Usaron mucho cosmo o el muro los mató? No, no, no Era demasiado el cosmo Porque hicieron explotar el cosmo Ah, está bien Pero rompieron el muro Pero rompieron el muro Para que pasaran los otros Y ahí siguió la saga Que contamos la semana pasada El muro les cae encima y los mató No, no, no Hicieron un hoyo Un hoyo Como que rompieron un hoyo en el ¿Cómo se llama el yokai ese que es un muro? Muro cabe El muro cabe así Decirle Oye, muévete No, no quiero No, acá rompieron el muro Y se mueren todos los caballeros Ya, de oro Ya, lo que pasa es que La saga de Hades continúa Que es cuando los demás van Y es más Les llegan las armaduras de oro Divinas En un momento para pelear Contra los Contra himnos y tánatos Sí En la saga anterior No sé si lo recuerdan Sí, esos dos locos que se parecen Ya, pero acá Se supone que hay un Como una línea temporal Que se mueve Y estos caballeros Que murieron en esta saga Ya Se van a Asgard Reviven en Asgard No sabemos por qué No sabemos Qué Qué shit Qué diantra están haciendo ahí Pero aparecieron ahí Porque el muro Los lamentos del reino de Ela No, aquí no No mezclí Incluso en un video Nos dijeron que estamos mezclando cosas Y no, pues no hay que mezclar Mitología Pero si este loco mezcla todo Es la mezcla Pero por ejemplo No hay que asegurar Porque aquí va a aparecer alguien Que tú conocís En esta saga Que tú sabes Sí Me tinca que le debís plata No, no, no Que tú sabes quién es A ver Pero tenés que No tenés que mezclar La mitología nórdica Porque estamos en Asgard Sí Con Senseia Otra cuestión Totalmente distinta Están los personajes Más o menos Está la idea Pero no son Pero no son el mismo Entonces si tratáis De juntarlo con lo que tú tenés De conocimiento Porque imagínate Apareciera, no sé Ra Tú no podís pensar Tú no podís pensar Que el mismo Ra De Egipto No Porque acá incluso aparece En Hades Apareció un caballero Como de Esfinge Que era Farao de Esfinge Es el que se cagó Al Orfeo de Lira Ya, pues ¿Cachai? Le puso el espejo Y dijo Acá está el sol Acá está la salida Y no era la salida Y esa cuestión Del darse vuelta Para mirar Es lo que pasa En Sodoma y Gomorra Sí Por eso te digo Entonces Este es un mezclatón Entonces La mirada del ciclista Ahí nació Sí Pero la cuestión es que Estos caballeros Renacen en Asgard En Asgard Donde hay Donde no hay vikingos No 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 Oye Si se hubieran vikingos Con Armadura Pero acuérdense Que ya vimos Una saga de Asgard Donde habían siete guerreros Los siete guerreros divinos Sí Bueno, ahora aparecen Siete guerreros más ¿Pero son los mismos? No Estos son otros Otros siete Pero sí es Ligado con la otra Recuerden que la otra También no viene del manga O sea Son como herederos De Más o menos Le usaron el puesto Le quitaron la boca Pero no es la misma armadura Son otras armaduras Ya Y hay un nuevo Enviado por Odín En la tierra Oh Porque Hilda de Polaris Está enferma en este momento Que tiene neumonía Está con una enferma Ella era la que rezaba Ella es la que rezaba Y ella En este momento Está enferma Vive en el reino Como de hielero Y le da neumonía No, le da neumonía Está enferma nomás Nunca dicen de qué La cosa es que está en cama Y hay otro Otro que va a ser El enviado por Odín Por Odín Que se llama Andreas Pero aquí sale el árbol Higdrasil Mezcla muchas cosas Sí, me doy cuenta Pero aparece este árbol Y les pega todo Y la cuestión es que Los caballeros de oro Reviven aquí Hasta ahí Es el argumento principal Ellos no tienen ni idea Por qué revivieron ahí Los bacanes aparecen en la zona Reviven todos Ya que los bacanes No estuvieron en el último arco De esencia original No, pues se murieron Es que no era el original Bueno, se mueren aquí En ADES En ADES no En los Elicios no están Solo mandan la armadura En ADES se mueren Y ahora aparecen aquí Y esta es la sala Que estamos viendo Por eso Los bacanes se vinieron a Nazca Sí Los pencas se fueron a los Elicios También Y al de Varane Es que los de oro son bacanes Sí Ojo Pero no son los más fuertes De la saga de Sensei Porque los de oro Más fuertes Se dice Yo no lo sé Porque no la he visto completa Son los de Omega Ah, ya Y entre ellos Están algunos de estos De bronce Que tú decís que son los peyes El de Varane de Tauro No, no Hay varios Hay varios Hay varios Tauro No es solo un caballero Recuerda que Mira, recuerda que Aries conocemos a tres Sí Conocemos a Xion de Aries Ya Que salió en la saga de ADES Que era el patriarca Conocemos a Mu de Aries Mu de Aries Y conocemos a Kiki Que después es el patriarca Kiki de Aries El caremono Y el guerrero de Aries Ya Entonces Cada uno tiene varios Bueno, la cosa es que Los personajes que aparecen acá Aparte de aparecer Todos los que ya conocemos de Oro Los doce Porque aquí sí aparecen los doce Pero Ayoros aparece casi al final Oye, se hace esperar Sí Es que en realidad Ayoros fue el primero que apareció Y el de Fuku Ah No, ese no existe Él apareció Y se supone que lo mataron De nuevo Sí Se supone Pero él estaba Aquí hay algunos cambios De personalidad A ver Por ejemplo Mu ahora tiene un papel Súper preponderante Ya ¿Pero Mu era el que no peleaba? Mu el que no quería pelear Ah ya Pero acá Pero acá Sí Porque empieza a ver Que tienen que actuar Porque Ellos no saben Por qué están ahí Pero sí sienten Que están encomendados Por algo Por algo No saben quién Ni cómo Dice que Ya estoy muerto Aquí hay los cambios Más importantes Fue el lavado de cara Que le hicieron A Death Mask De cáncer Y a Afrodita De piscis Pero Death Mask Era malo Por eso Oye, pero lavado de cara O lavado de personalidad Las dos Se dice lo mismo Pero él Sí, pues él era malo Era malo Y disfrutaba ser malo Exacto Pero ahora También como que llega Y en un momento le dicen Oye, necesitamos hacer esto Porque tenemos que ir Al árbol de licre así Porque algo pasa Y la cuestión Y él dice No, yo quiero vivir mi vida Quiero aprovechar mi vida aquí Ya estoy vivo Entonces el loco Se toma Juega Como que le importa Todo tres hectáreas Ese murió en el infierno Sí, es que como todos Todos se murieron No, no Ese murió en el No, si después reviven Reviven todos En lo que te dije Cuando rompen el muro Lo lamento Revivieron todos Ya Incluso hay oros Todos se murieron Pero Death Mask Era uno de los caballeros Como del inframundo Cuando peleó en el santuario Sí, pero después Pero siempre Que no me acordaba Estoy tratando de ligar Todos se mueren Reviven Rompen la muralla Se mueren de nuevo Y reviven de nuevo Y ahora estamos Sí La cosa es que Death Mask Ahora Tiene otra personalidad Porque en un momento Entre comillas No sé si se enamora O Quiere mucho A una niña A una joven Que estaba ahí Y la quiere cuidar Como la matan a esa niña Este compadre Como que dice Y empieza A mostrar Otra forma de él Igual que Pisis Si Pisis Él va a felpear Solo por Por gusto Por querer Ayudar a la gente Del pueblo Ah, como que Oye, pero Le dieron personalidad Como de héroes De héroes Otros personajes Que aparecen Que aquí empiezan Los nuevos Ya, que tenemos de nuevo Hay un personaje Que se llama Lifia Lifia es quien La primera que encuentra A Giorgia de Leo Y ella le dice Que por favor La ayude Porque El nuevo regente De Como del De Odín Que es Andreas Algo malo Está haciendo Con la gente Le está vendiendo Una Una falsa paz Nosotros no sabemos Quien es Esta chica Pero de repente Se ve que En recuerdos Que ella es La que despertó A los caballeros de oro Ella es la que Lo invocó Pero no se sabe Quien es O sea, yo si Porque termine De ver la serie Pero no le voy a decir Pero es una diosa Algo así Ella es una persona Normal Ella es una persona Normal Ya Pero lo único Que le puedo decir Es que es como Sean Ah, ya No No le gusta pelear No Ella es una persona Normal Y es como Sean Ah, es Un recipiente Un recipiente Un vive Le dicen un bio Al lucha Es un vaso De leche vacío Pero un vaso De leche vacío Puede ser un vaso Cualquier cosa Un recipiente Yale El siguiente personaje Se llama Sigmund Grani Sigmund Grani Este es Uno de los nuevos Dioses guerreros Y es el hermano Mayor De Siegfried Ya De que vimos En la sala De Asgard Que era el que Al final se lleva Sorrento Este era el hermano Mayor Este era el que Estaba Como Determinado a ser El dios guerrero Ah En ese momento Pero por un problema Que hubo cuando Hilda Se volvió mala Un problema de gestión Se volvieron los papeles Cuando Hilda Se puso mala Este compadre Como que Se le paró Le dijo Oye que te pasa Fue a su primer día De abajo No estaba en la armadura Dijo Ah me voy No A este lo tomaron preso Lo dejaron en la cárcel El siguiente personaje Se llama Frody Bulling Burstee Un nombre muy raro Pero Pero es Frody Frody Es el que hacía Los barcos En En Vikingos Puede ser No se Yo no lo vi El Frody Ya Listo Este compadre Es otro dios guerrero Y este compadre Era el más cercano A Alifia Ah ya Entonces cuando Ella Él piensa Están todos apoyando a Andreas Porque piensan que Es bueno Y porque se supone Que es el Como el representante De Odín en la tierra Ya Y Este compadre Mira Los dos primeros que nombran Son los que quedan vivos Con eso les digo todo De los dioses guerreros Distinto a lo que pasa En Asgard antiguo Que murieron todos Aquí no Aquí estos quedan vivos Y estos después Se convierten en pilares El pilar del fuego El pilar del fuego Otro se llama Utgarda Garm Este compadre Es otro dios guerrero Pero este ya está muerto Pero nadie lo sabe Porque es como un Ni él lo sabe Un no Si él sabe Es un no muerto ¿Cómo se dice? Eso es cuando todavía Está Pero el loco está muerto Pero sigue Sigue peleando Sigue teniendo conciencia Pero está muerto Pero fácil Porque fue el ítem De humanidad De humanidad Y después te pueden invadir Este es un pequeño spoiler Este compadre Dentro de su cuerpo Tiene la armadura de Odín Tiene como un dije Que es la armadura de Odín Entonces este compadre Es súper importante Pero dentro de su cuerpo Dentro de su cuerpo Porque incluso cuando lo matan Nuevamente Sin saber Le hacen un hoyo en el cuerpo Ya Para sacarle el líquido No Nadie sabía Y ahí es cuando Frody se da cuenta De que el loco estaba muerto Y lo que estaba pasando Sin contexto Eso suena muy raro ¿Qué cosa? De que lo maten A un no muerto Sin saber que es un no muerto Y le abren el cuerpo Porque sí No, es que no le abren el cuerpo Le hacen un hoyo Acuérdate que estos tiran poderes Ah, le hacen un hoyo Le atravesó un poder Y se supone que ahí El compadre Frody dice Murió de pie Como la leyenda japonesa Y ahí dice Murió de pie Y cuando se acerca Ahí solo te muestran Que ve algo Después sabemos que él dice Ahí está el contexto La siguiente persona Que se llama Surt Surt El nombre es muy extraño Este compadre Lito, voy a buscar el nombre Necesito que lo digas Bueno No sé si lo digan ahí Pero es impronunciable ¿Ey qué? Bueno, son nombres vikingos Son nombres super extraño La cosa es que este compadre La armadura se parece mucho A la de Mime ¿Te acordás? El de la Arpa El rojita Pero no es la misma Y este compadre Era amigo de Camus De Acuario Amigo de infancia Sí Y Camus Juegan a la pichanda No, Camus Cuando estaban entrenando Sin querer provocó una avalancha Que mató a la hermana de Sol Sin querer Sin querer Él estaba entrenando Se provocó una avalancha Y mató a la hermana de Surt Entonces ahora Camus Cuando revive Promete que su nueva vida Va a ser para ayudar a Surt Ah, está bien Y Surt era un dios guerrero Que estaba En el otro bando En el otro bando Entonces muchas veces Va a tener que traicionar Muchas veces tiene que pelear con Milo Incluso este casi se pitea a Milo De Scorpio Y pelea con Chura Y pelea con Chura de Capricornio También Ya O sea Es brígida la cosa Otro de los personajes Y este personaje Ese es como el más Entre comillas Extraño Porque tiene la apariencia Casi de un dios Que se llama Baldor Baldor Reisbelg Una cosa así Este compadre Se dice Él dice que es un dios Ya Pero que pasa Que en realidad El dios Voy a decir una pura frase Capaz que lea la gacha Este es un dios mentiroso El que aparece El Loki Y este dios mentiroso Es el que le dice Como que fuera Odín Y le da Le da poderes A este compadre Que era un cabro chico Que se estaba muriendo Ah No es que Baldor Sea el dios mentiroso No po Ah ya Sino que el dios mentiroso Le dice Yo Tú soy el próximo dios No le dice Yo te voy a dar poderes Para que te conviertas En un dios Y en efecto Le da poderes Casi de un dios Le quita la compasión Que es algo que tiene un dios La compasión por los demás Si se supone que es un dios Y se la quita Entonces este compadre Era Ultra Hiper fuerte Pero le importaban Tres hectáreas A quien se pidea En el camino Es el que se agarró Con el crato Al principio Y este pelea Este pelea ¿Valdor? Si Valdor es vikingo Y pelea en God of War No Valdor pelea Valdor pelea Con Chaka Con Chaka Después nos enteramos Que todo pasa esto Y al final Sabemos el resultado Aguata pelá Si pelea Si El siguiente personaje Es Fafner Nithorn Algo así Fafner Este compadre Es otro dios guerrero Obviamente estoy nombrando Los dios guerreros Este compadre Lo que hace Es que hace experimentos Con la gente ¿Para qué? Para conseguir energía Que se la da Primero Alit Gracil Y segundo Para crear Unos nuevos Zafiros de Odin ¿Se acuerdan que en la anterior Había unos zafiros de Odin? Ya pues acá no existen esas cuestiones No tienen que destruir nada Solo tienen que ir y pidearse El árbol El dichoso árbol Hasta acá Nadie sabe Todos saben que tienen que ir Alit Gracil La cosa es que aquí Vemos La diferencia Por ejemplo Este personaje No es muy fuerte Pero ellos Tienen la habilidad De que estando cerca Alit Gracil Su cosmos aumenta Y se hace más fuerte Que el cosmos De los Les da un bufo Un bufo Pero que pasa Que los caballeros de oro También tienen un bufo ¿Cuál? Que es el de la sangre De Atena Que cuando Murieron los caballeros de Atena Los de oro En el santuario Atena les Oró Y lloró Sobre esas armaduras Lo que hizo Que en algún momento Ellas puedan obtener La divinidad Entonces Pueden hacer Por eso después Cuando en Los delicios Los caballeros Pueden entrar con esa Pueden usar Las armaduras divinas De oro Porque aquí la obtienen Y Mu Y Mu a este Se lo felpea rápido Porque legalmente aquí Te muestran que Mu está entre los más fuertes Aquí se comprueba Aquí se comprueba Porque aquí Mu sí quiere pelear Aquí de plano Siempre dijeron que era bacal Nunca lo habían mostrado Ese como el ¿Cómo se llama el Yakuza ese En Los Simpsons? Ah El que estaba así Quiero ver qué vas ese chiquitito Y lo miró Y dejó la cara Dejó la cara El otro es Hércules Hércules El Heracles Sí le dicen Heracles Tan Gris Algo Tan Y este compadre Pelea Con Tauro Con Aldebaran Oh Aldebaran Esta es una pelea Grigia O sea De fuerza Y la cosa es que Obviamente Que todos sabíamos Que aquí iban a morir todos Y el árbol Termina haciendo su pega Y matando a Aldebaran Y Aldebaran se podía Es que en realidad Aquí mueren casi todos Aquí Aldebaran se podía haber salvado Pero Aldebaran lo que hizo Fue Porque tenían que llegar A un Como Unos pequeños Hall Pequeñas habitaciones Donde había una estatua Y tenían que destruirla Y el Aldebaran Perfiere destruir la estatua Y no salvársela Porque podía haberse salvado Fácilmente Y después destruyeron la estatua Las prioridades Sí Pero es que lo que pasa es que El otro loco Todavía estaba fuera del árbol Entonces Corría el riesgo De no poder Y lo que necesitaban Era romper esa cuestión Lo antes posible Se me hace la idea De que esta pelea Fue a puño limpio Sí Pero fue con varios poderes Pero es que Aldebaran como que tira puño Y la ventaja Siempre la tuvo Aldebaran En toda la pelea Pero murió Sí Pero Guión Básicamente El siguiente personaje El siguiente personaje Es Andreas Rize Este es el representante Rodin en la tierra Este es el villano Era un doctor Era como el doctor De la corte Pero la cosa es que El dios mentiroso Toma Lo corrompió Lo poseyó Como lo que hicieron Con Hilda en algún momento Con el anillo Este compadre posee ¿Para qué? Porque necesita Que el Itrasil Abra una flor Donde había una lanza Y con esa lanza Él podía destruir El mundo Si quisiera Sí Pero necesitaba la lanza Y para eso Quería hacer que el Itrasil Se... Y la forma que tenía De hacerlo Era con esta estatua Después nos enteramos Que no Que lo que él quería Era las armaduras de oro Eso es lo que necesitaba Tenía que felpearse A los caballeros Él hizo Que Los trajeran A la Claro A Asgard Para que las armaduras Funcionaran Para la voz Don't complot La señorita Que delante dije Que ayudó A que Death Mask Se pusiera bueno Se llama Elena Es una chica Que tenía un nuevo hermano Ella estaba bien enferma Y se la lleva El compadre Fafner Y se la Fafner Se la felpea Y la marca Y ahí Death Mask Se enoja Y lo lleva al infierno Al loco Y lo hace hecho Y a este sí Se lo felpea En el infierno Y el Dios mentiroso Elian ya lo nombró Es Loki Loki es el enemigo Final de la saga Que es el que pelea Contra todos Y después Al mismo tiempo Si Y después Y en modo cocodrilo Pero finalmente Porque incluso Ayoria consigue La armadura de Odín Ah Él es el de Odín Pero se destruye En mil pedazos La armadura Porque Loki tenía demasiado poder Pero finalmente Ustedes saben Cómo termina Toda esta saga Aquí no sale Seiya Sale solo en recuerdos Ah ya Y en un momento Aparece Cuando ya termina La saga Nos enteramos De que Lifia Era Odín En realidad Cuando Hacía esos cambios Ella cuando Trajo Lo que pasa Es que Odín Tomó Ella era un receptáculo De Odín Ah Entonces Y ahora Ella va a ser La representante De Odín En la tierra La Odina La Odina Y aquí es cuando Aparece Poseidón En un momento El solo Para pasar Porque él dice Yo les puedo mandar Sus armaduras Le dice a los caballeros A veces lo tienen Con bajador Le dice Le puedo llevar Sus armaduras A Los delicios Porque él es un dios Pero solo había revivido En ese instante No nada más Ah pero aquí se junta Con la otra Aquí se junta Por eso te digo Es justo en ese instante Lo que está pasando Es al momento Es que tenía que ser Poseidón Porque mandaron la armadura En un container En un container Sellado Y así que eso A grandes rasgos Esa es la saga Completa O sea Tú tenés que ver Solo un gol Hasta el minuto 43 Y pasáis a la pelea Con nadie Esa ya en Tenés que ver Hasta el capítulo 3 Que se rompe el muro Ahora después ver esto Porque las armaduras De oro Llegan cuando van a pelear Con hipnos Ah verdad Que sea con tanatos Ese es el de pelito Con el blanco Sí Oye pero pregunta ¿Hay algo más De hacerse en serio O aquí termina todo? No No por si sigue Está Sentia Show ¿Ya? Que Sentia Show Es una precuela También porque es como Es como en el tiempo De De la primera pelea Del santuario De la primera guerra De un día Ya Ya Está también Los cambas Que es como la guerra De los cien años De los doscientos Cuarenta y tres años Y Omega Que en el futuro O sea Todo eso nos falta Nos quedan tres Por lo menos tenemos Para unos diez bidones No Así que Oye A ver A ver En cuanto a animación ¿Qué puedo hablar? La animación Fea Perdió nivel Con respecto a la de Hades Ya Porque nosotros hablábamos De que la saga De la clásica La animación era vintage Pero buena Sí En la saga de Hades La animación era muy buena Bueno Tenía ripio Pero era buena Pero en esta La animación se cae Lo mejor que tiene Son las armaduras Pero se nota Que estaban viendo Cómo hacer Porque después Para vender más Después de esto Viene Omega Entonces se parece Mucho a la animación De Omega Y aparte Hay una escena Esta escena Ojalá el Lucho Se la tengo que buscar Al Lucho Me tiene que acordar La del Mu Que aparecen Están los caballeros Y Mu aparece a lo lejos Y que ahora También me apareció Eso mismo En Jujutsu Kaisen Cuando lo estuve viendo Pero lo entiendo Y ahí lo voy a explicar Después Que aparece a lo lejos Con cara de White No, no tiene cara No tiene cara Es plano Es plano O sea, está el color nomás Y tú decís No, porque esto Estaba más cerca A darle una rayita A por último Así como un contorno O una cara de Saitama La música A pesar de ser Del mismo creador De la anterior No es tan épica Como la otra Y en conclusión Yo podría decir Que la saga A ver Es apurada Se nota Se nota que lo hicieron Para vender figuras No es mala Igual es entretenida Pero deja mucho que decir Perdió nivel Pudo haber sido mejor Porque primero Asgard Era un lugar Que la Toy Sabía que le gustaba A la gente Entonces ocupó Asgard Y estaban los caballeros de oro Que eran los que le gustaban A la gente Entonces podían haber hecho Algo mucho mejor